A esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. A todo nuestro pueblo, amado pueblo de Venezuela, aquí estamos, pues, en el puesto de comando del Palacio Presidencial de Miraflores, llegando de Brasil, llegamos hace una hora, aterrizando de Brasil, de una jornada altamente exitosa, altísimamente exitosa, que después vamos a comentar con detalle. Una jornada bilateral con Brasil, con Lula, una jornada multilateral con la cumbre de presidentes de Sudamérica, una jornada gratificante, muy satisfactoria, donde llevamos la voz de nuestra patria. Bueno, pero yo desde allá, siempre pendiente, hora por hora, minuto a minuto, segundo a segundo, de los aconteceres de nuestra amada patria, siempre, en tiempo real, en contacto con nuestro gobierno, con nuestras autoridades, en contacto con el equipo de trabajo, porque somos un equipo, lo importante es que somos un equipo, sólido, consolidado, capaz y muy trabajador. Nuestro equipo muy trabajador, pendiente de todo en nuestro país. Ayer estuve muy pendiente de las lluvias, antes de ayer, ayer, recibiendo reportes del Estado Mayor de la lluvia, los reportes al detalle, Estado por Estado, municipio por municipio, localidad por localidad. Hemos estado, bueno, encima, enviando apoyos aquí, enviando apoyos allá. He visto la magnitud de las lluvias, por ejemplo, que cayeron ayer en el llano venezolano, en Cogede, portuguesa, en Varina, las inundaciones de Varina. En Varina llovió en una hora, lo que sería el correspondiente de lluvia para 20 días. Y bueno, y mi solidaridad con el pueblo de Varina, muy pendiente de todo, para que les llegue el apoyo necesario a los vecinos, a las vecinas, a las familias de Varina, que es lo que perdieron algunos pertrechos, están en las labores de limpieza, he estado muy pendiente también, en Valencia, bueno, hubo inundaciones de avenidas principales y desbordamiento por aquí, por allá, lluvias fuertes en todo el país. Con la entrada de la primera onda tropical que ha entrado cargada de agua. Ya viene entrando la segunda onda tropical a esta hora por el oriente del país. Cuando venía en el vuelo, cuando llegamos a la frontera entre Boavista, Santa Elena de Guairem, uno va volando, toda la parte de Brasil, más o menos volamos cuánto, sería unas tres horas y media sobre Brasilia, de Brasilia hasta la frontera, tres horas y media. Algunas nubes, pero despejado. Pero una vez que llegamos a Santa Elena de Guairem, de ahí directo a Oriente, de Oriente a la Guaira, full nubes. Tapiado, pues, de nubes, blanquecina. Todo el espacio aéreo venezolano que hemos acabado de sobrevolar. Y ahí vemos en el mapa cómo comienza a entrar la segunda onda tropical. Y nosotros, aquí, tomando medidas de prevención, porque pueblo prevenido vale por dos. Pueblo prevenido vale por dos. Y así queremos estar pendientes, permanentemente. Es uno de los temas que se habló en la cumbre suramericana el día de ayer. El tema de los efectos extremos en el clima que generan, por un lado, sequía extrema, como ha pasado con el Paraguay, Uruguay, Argentina, sequía extrema. Y está pasando en Panamá. Estuve viendo un reporte de Panamá, aquí mismo, nuestra hermana Panamá, territorio bolivariano. Reporte de una sequía extrema también, donde han tomado medidas de emergencia el gobierno panameño. Pero también vemos nosotros en territorio venezolano, en territorio colombiano, que ha llegado la temporada de lluvia con lluvias extremas también, donde, como en el caso de Varina, cae en una hora lo que correspondería a 20 días aproximadamente de lluvia. Así que, bueno, le agradezco a todo el equipo, compañera vicepresidenta ejecutiva, que nos acompañó en estas reuniones bilaterales y la cumbre suramericana el día de ayer con todo el equipo, el general Vladimir Padrino López, el almirante Remigio Ceballos, el general Néstor Reverol Torres, el ministro Paredes, el general Hernández Lárez, el coronel Pereira, jefe de Iname, las autoridades regionales, el gobernador del estado Miranda, presente aquí, personalmente, se ha venido al puesto de comando, el gobernador de Miranda, la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa, el jefe de gobierno de Caracas, y todos los gobernadores y gobernadoras aquí, conectados en videoconferencia, porque en tiempo real estaba pendiente ya y cuando iba saliendo de Brasil, más o menos a las 10 de la mañana hora de Venezuela, después de terminar algunas reuniones esta mañana muy productivas en Brasil, con diversos sectores políticos del Brasil, senadores, diputados, muy productivas, después de terminar esa reunión tempranera que tuvimos, salimos a las 10 de la mañana hora de Venezuela para nuestro país y le lancé un pitazo pendiente que llegando quiero reunión con el equipo de lluvias, actualización de la situación y activación de todas las medidas preventivas y a la vez que podamos conectarnos con todos los gobernadores. Por eso vamos a hacer un pase con el Estado Cogedes, allá está el gobernador Alberto Galíndez, junto al alcalde del municipio de San Carlos, Alexandor Mireles, vamos a ver las afectaciones allá precisamente en el Estado Cogedes, fuertes afectaciones el día de antes de ayer, el día de ayer, hoy está un poco el cielo despejado, pero quise comunicarme con el gobernador Galíndez para de primera mano escuchar la situación y que actuemos de manera conjunta. Adelante, gobernador Alberto Galíndez, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente, vicepresidenta, señores ministros, señor gobernador del Estado Miranda, como usted lo ha dicho, estamos acá en San Carlos. A mi derecha está la comunidad de Ezequiel Zamora, una urbanización popular y en este lugar es la urbanización la herrereña. Estamos acompañados, como usted bien lo ha dicho por el alcalde Alexander Mireles a mi derecha, acá está Jesús Moreno, que es presidente del Consejo Comunal del Sector 1 de Ezequiel Zamora, también está Carmen Velázquez, Carmen Vázquez, dirigente popular de Ezequiel Zamora y Luis Morloy del Poder Popular. Este pase es muy importante para nosotros y le damos las gracias por ello, pero también le damos las gracias por las atenciones que ha tenido su gobierno para con el Estado Cogedes. A través de la Vicepresidencia de la República hemos sido atendidos y hemos recibido apoyo para atender las emergencias y para estar atentos con el pueblo de manera permanente. Aquí tengo también el pueblo que ha sido afectado por la vaguada. Ellos están ellos han venido a acompañarnos y están muy esperanzados que les podamos resolver su problema porque tenemos refugiados en Fundanides, Ezequiel Zamora y esos refugiados perdieron sus casas y es un lote bastante importante, un grupo bastante importante quise decir, entre los cuales están niños, parejas, jóvenes, parejas que hoy por cierto atendimos con cuadernos para que vuelvan a la escuela y que estamos trabajando para que vuelva a la normalidad por supuesto que tengan su casa. Pero además quiero decirle que el trabajo que estamos haciendo en el Estado Cogedes es un trabajo conjunto, mancomunado. Lo que usted ve atrás son maquinarias que nosotros hemos colocado a través de la gobernación pero en este canal que es el canal más importante de San Carlos, el canal de la Yaguara, más o menos de 8 kilómetros que atraviesa toda la ciudad y que podría afectar unas 10 mil personas está trabajando una maquinaria de nosotros pero también trabajó una maquinaria del Gobierno Nacional de Hidrocentro. En el municipio Ricaurte Lagunitas que fue severamente afectado en los últimos días sobre todo la urbanización cañaveral tenemos maquinaria llevada por nosotros la gobernación del Estado y maquinaria también del Ministerio de Obras Públicas. Es decir que estamos trabajando unidos estamos trabajando mancomunados porque nuestro propósito es servir. nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Esa es nuestra filosofía del Gobierno trabajamos sin exclusión sin distinción con una sola bandera que es la bandera de Venezuela. Vamos a hacerle algunas solicitudes pero yo quiero antes que salude el señor alcalde de la ciudad de San Carlos Alexander Mireles. Adelante Alexander. Saludos presidente de verdad hacerle un reconocimiento y agradecerle en nombre del pueblo de San Carlos toda esta mancomunidad que hemos hecho en función de la ciudadanía sin distinción ni exclusión y siempre pensando en el bienestar colectivo es nuestra orientación y estamos muy orgullosos muy satisfechos de su entendimiento de su preocupación y bueno queremos seguir trabajando juntos por la colectividad y por este pueblo que nos necesita. Muchas gracias de verdad muchas gracias y nuevamente muchas gracias. Bueno tengo aquí a mi izquierda Jesús Moreno Jesús Moreno es un dirigente popular del consejo comunal de una gorra que dice 4F yo no sé qué dice aquí Jesús Moreno Ante todo buenas tardes presidente que el señor le bendiga y le dé paz y que los ángeles estén reposando alrededor suyo en su palacio de Miraflor y como gobernante de Venezuela señor presidente de la república le pedimos antemano que por favor que nos ayude a nuestras comunidades que han sido afectadas por la vaguada y verdaderamente bastantes padres de familias mujeres y hombres que perdieron sus viviendas perdieron sus enseres y verdaderamente hay más de 20 familias afectadas y presidente le pedimos antemano las viviendas aproximadamente las 60 viviendas que estamos pidiendo para lograr el éxito de nuestra vivienda de acuerdo al artículo 82 que toda persona tiene derecho de tener su vivienda como adecuada de acuerdo a sus condiciones físicas presidente verdaderamente extiéndenos las manos por aquí del estado Cogede y mándonos los recursos para Cogede para que el gobernador siga con las viviendas con las limpiezas de los canales hidro los drenajes y los brocales aceras y todos los servicios que necesitamos necesitamos la comunidad aquí en general de la comunidad de Sequel Zamora muchas gracias presidente para adelante Jesús Moreno se encadenó señor presidente afiramos que Carmen no se encadene Carmen es también dirigente popular de Sequel Zamora vamos a darle la palabra pero no te voy a dar el micrófono la palabra Buenas tardes presidente Maduro aquí estamos de frente con nuestro gobernador Galinde con usted también estamos de frente trabajando mano como nada esperando de su respuesta ya que estamos nos quedamos solos con el partido pero aquí tenemos un gobernador que nos está apoyando ya que estamos presidente con usted y con nuestro gobernador Alberto Galinde bueno entonces presidente y Luis Morloy que es del poder popular verá Luis brevemente en este pase que es muy generoso y es una transmisión en vivo en directo adelante Luis Morloy bueno saludo de aquí de la región cojedeña presidente Nicolás Maduro nos grata tener este contacto directo usted ya que venimos del tema de las vaguadas de manos del gobernador luchando para darle respuesta a cada uno de nuestros ciudadanos cada uno de nuestras familias afectadas como que no lo dijo son más de 20 familias donde la Secretaría del Poder Popular de la Gobernación ha estado presente en cada una de las situaciones difíciles porque está pasando de nuestra familia conjuntamente con el gobernador nuestro alcalde y equipos del Consejo Comunal de los diferentes sectores adyacentes a los sectores afectados de verdad aquí damos las gracias también le pedimos el apoyo bueno y que seguimos en la lucha y seguimos dándole respuesta al pueblo muchas gracias presidente no y sobre todo que tengo que decirlo yo soy un gobernador que ha venido aquí a trabajar para todos por igual esa es mi filosofía como lo dije antes mi bandera es la bandera de Venezuela creo en la unidad de los partidos pero creo más en la unidad de la gente y la gente unida puede alcanzar lo que realmente se propone nosotros con poquísimos recursos como lo está Venezuela en este momento hemos hecho muchísimo a tal punto que como le dije estos canales 8 kilómetros de canales pero también tenemos otros problemas el tema por ejemplo que le he hablado nuestro amigo Jesús Moreno que necesitamos viviendas para las personas que están en este momento damnificados más de 60 viviendas o la podamos coordinar con el ministerio de vivienda para construir viviendas o para ocupar viviendas que están construidas pero que no están ocupadas se da el caso de viviendas ocupadas hay desarrollos habitacionales donde una persona puede tener dos o tres viviendas asignadas pero ni siquiera vive allí entonces nuestra solicitud es que estas personas puedan ser llevadas a esos lugares a través del ministerio de vivienda pero yo también señor presidente aprovecho esta ocasión para hacerle una solicitud en el puente en el lugar que une a Cogedes con el estado portuguesa denominado Santa Cruz eso es el puente del canal piloto el río Cogedes ese puente fue derribado por tres gandolas que se lanzaron al mismo tiempo cargadas de tomate más o menos 150 toneladas y lo derribaron ahí ha estado trabajando Puente Cagua ha crecido muchísimo en los últimos días y hay un inminente peligro la solicitud sería que a través del ministerio del transporte para el poder popular podamos reactivar los trabajos y que esa es una zona donde está la zona de Turín la de mayor excelencia en producción del estado portuguesa y la zona sur de Cogedes de gran producción también en Cogedes que están severamente afectados por este grave problema del derribamiento del puente así que nosotros desde Cogedes nuevamente le damos las gracias por la receptividad por las atenciones por el apoyo que nos están brindando y aquí estamos respondiendo con obras con pequeñas obras pero con atención a las personas para nosotros lo más importante es la persona el ser humano es la gente y en esa tarea no desmayamos lo que no disponemos de recursos lo disponemos en voluntad y poco a poco entre unos y otros nos ayudamos como está ocurriendo por ejemplo con el refugio de Fundanides o como ha ocurrido acá en en la urbanización Monseñor Padilla que recibimos la ayuda de la comunidad china que ellos mismos se organizaron en una colecta y bueno la comunidad china dijo aquí estamos nosotros presentes y nos ayudaron con alimentos y también con medicina así que el estado Cogedes presto a trabajar para que Venezuela sea territorio de esperanza Cogedes territorio de esperanza y Venezuela territorio de esperanza excelente ahí los estoy viendo y los estoy escuchando con mucha atención gobernador Alberto Galíndez renace la esperanza en Cogedes y en Venezuela mis saludos a toda la comunidad de Ezequiel Zamora he tomado nota y he escuchado y aquí hemos tomado nota de cada uno de estos temas muy importante mantenerse en comunicación y aplicando el método de hacer mucho más con poco o con lo que tenemos pariendo recursos pariendo respuestas pariendo soluciones y en contacto con el pueblo nosotros decimos con el pueblo todo sin el pueblo nada escuchando y actuando así que mi saludo a toda la comunidad de Ezequiel Zamora veo que están trabajando ¿no? para mañana le voy a enviar para Cogedes al ministro de obras públicas el general Paredes para que refuerce la presencia de maquinarias en todos los frentes de trabajo que ustedes tienen ese que nos mostraron de la comunidad Ezequiel Zamora el puente que comunica con Turén así que exprímale el jugo al ministro gobernador que va mañana para allá es un ministro muy trabajador humilde y capaz para que le entremos duro ahí le entremos duro con él coordine todo lo que tiene que ver con infraestructura con el puente podemos reforzar más maquinaria y avanzar avanzar igualmente sobre vivienda el ministro Villarruel también que esté mañana jueves o el viernes a más tardar porque mañana tenemos el jueves de vivienda para estas 20 familias que han tenido afectación en su vivienda son 20 familias bueno hay que conseguirle su vivienda inmediato si tenemos disponible la gran misión vivienda Venezuela si hay viviendas del mercado secundario vamos a resolver eso cuente con eso gobernador esas 20 familias tienen quien los quiera quien los proteja tengan la seguridad y bueno las necesidades que aquí está presente también el ministro de la presidencia el general Marquez usted lo conoce Jorge Marquez para todo lo que es esto los enseres todo yo sé que en las lluvias la gente se ve afectada y pierde cosas tan valiosas ¿no? también el ministro de interior justicia para Ceballos están tomando nota y se comunica con el gobernador para enviar todo ese equipo toda esa necesidad todo ese apoyo me parece muy bien que la comunidad china haya dado este apoyo solidario entonces le hago un llamado a todos los comerciantes del país a todos los empresarios a la comunidad china a la comunidad portuguesa a la comunidad italiana a la comunidad española a la comunidad ecuatoriana a la comunidad peruana a la comunidad colombiana excelente me parece ¿no? porque entre todos podemos más entre todos unidos podemos más para apoyarnos entre apoyarnos en estas circunstancias en donde a veces la lluvia golpea una región una zona una comunidad excelente los felicito por haber logrado ese apoyo de la comunidad china le envío mi saludo especial a Jesús Carmen y Luis buen mensaje que nos han enviado Jesús Carmen y Luis excelente y bueno también al alcalde Alexander Mireles gobernador sigan trabajando unidos vamos a mantenernos en comunicación para seguir accionando cualquier cosa me envíe un mensaje de manera inmediata que Dios me lo bendiga me lo cuide y me lo proteja y me le da un abrazo al pueblo de Cogede hermoso pueblo de Cogede aquí está su paisana Silita paisana de Tinaquillo le manda los saludos pendiente pues pendiente de las lluvias pendiente de todo y hagamos el inmenso esfuerzo con la voluntad de hierro para poder salir adelante y encontrar siempre soluciones a los problemas que van surgiendo que Dios me lo bendiga hasta pronto gracias muchas gracias excelente hemos estado en contacto con todos los gobernadores ahí recibí un mensaje por las redes sociales del gobernador de Varinas también y bueno estamos actuando de manera inmediata le he dado instrucciones al ministro Jorge Arriaza que es nuestro enlace allá que se mueva de inmediata a Varinas que atendamos todos esos temas y estamos activados en tiempo real y todos los gobernadores del país pues tenemos que trabajar en sintonía en la misma sintonía en el mismo dial tenemos que trabajar de manera conjunta con espíritu nacional nacionalista defender a nuestro país defender a la gente apoyar a la gente eso es muy importante en el terreno en el terreno todo esto me complace porque es nuestra filosofía trabajar unidos buscando soluciones y dando respuesta a nuestro pueblo igualmente entonces nos vamos para el Táchira allá en el Táchira hubo deslizamientos de material rocoso en diversos estados el Táchira bueno prácticamente no tuvo periodo seco ha sido lluvia lluvia y más lluvia ¿no? ha estado en el centro ahí le cae la lluvia por Colombia le cae la lluvia que baja del Zulia le cae la lluvia que viene del centro del país le cae la lluvia que sube de Apure y allá tenemos el gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales gobernador combatiente de el estado Táchira tenemos el alcalde de San Cristóbal mi saludo ciudad hermosa de San Cristóbal Silfredo Zambrano igualmente está Gustavo Rosario jefe del gabinete de infraestructura que me imagino que tiene mucho trabajo diario y está el director de protección civil Táchira Yasnardo Canal bueno Freddy ¿qué podemos saber en este informe que nos vas a dar de la afectación de las lluvias con esta primera onda tropical adelante Freddy Bernal bueno presidente mis saludos y a todo el equipo que lo acompaña bueno como ya usted lo dijo en la zona de los Andes no hemos tenido descanso apenas amainó un poquito entre enero y marzo y luego ya hace más de 20 días comenzaron fuerte las lluvias a lo largo y ancho de todo el estado además de los que me acompañan aquí hay un elemento bien importante presidente está el poder popular con el comité de riesgo activado lo primero que hemos hecho presidente después que instalamos la fuerza de tarea con el ministro Ernesto Reverol con quien estamos en contacto permanentemente en Mérida activamos los comités de riesgo 29 comités de riesgo a lo largo y ancho de todo el estado y solamente en el Táchira tenemos 67 pluviómetros eso nos permite a nosotros una alerta temprana para desalojo como efectivamente lo hemos hecho en algunas comunidades en esta lluvia que han ocurrido en los últimos 15 días nos ha impactado 11 municipios en 87 lugares del norte para acá humuquena la atendida coloncito cordero cárdenas san cristóbal torbe ferrandefeo y ureña y hemos trabajado perfectamente con los alcaldes y alcaldesas indistintamente de la bandera política con la que están trabajando igualmente presidente hemos tenido una afectación directa de pérdida total 101 familias con pérdida total de su vivienda unas por impacto de los ríos como el que estamos aquí en el río torbe y otra por deslizamiento de diversas características de esas 101 familias presidente tenemos disponibles a través del ministerio de vivienda con el ministro Ildemaro Villarruel quien nos visitó hace una semana tenemos 12 familias disponibles el resto presidente le sugerimos que vayamos a adquirirlas por el mercado secundario para poder resolver a la variedad posible además de eso presidente este río que usted conoce perfectamente que es el río torbe atraviesa toda la ciudad de San Cristóbal y nos ha impactado en cuatro puntos específicos uno de ellos en la propia autopista Antonio José de Sucre más arriba del Zambil que bueno quedó a punto de llevarse la autopista este es un río presidente tan complejo que necesita solamente este río necesita 11 yumbos para lanzarnos un sistema de dragado de 8.5 kilómetros estamos trabajando con maquinarias del estado maquinarias alcalde y maquinarias de la empresa privada en la zona norte del estado nos ha apoyado mucho la asociación de ganaderos del norte a soga norte que nos ha prestado jumbo y nos ha prestado pailover así que bueno estamos haciendo un gran esfuerzo cívico militar policial y hemos incorporado por supuesto las comunidades a mi me gustaría presidente que en esta comunidad del barrio San Francisco donde estamos la compatriota jefa de calle de comunidad Sara Pérez no hable de estas afectaciones específicas ellos incluso han levantado un mapa de riesgo de la propia comunidad así como ellos lo han trabajado lo hemos hecho a lo largo y ancho de todo el estado bueno presidente aquí estamos en perfecta alerta comunicándonos permanentemente con Reverol con el de Banero Villarruel con el ministro de Aguayán informamos la vicepresidenta y bueno presidente dando respuesta lo más pronto posible adelante presidente bueno le ibas a dar la palabra a la jefa de calle Rosa creo que se llama me gustaría saber su reporte y bueno como han hecho para levantar el mapa de riesgo y que más apoyo se le puede dar adelante adelante muy buenas tardes señor presidente primero que todo queremos darle queremos darle en nombre de todo el barrio San Francisco un saludo revolucionario y queremos felicitarlo por la gran gestión que ha hecho en nuestro país nosotros vivimos en una comunidad que ha sido bastante afectada por el río Torbes por las lluvias el incremento del río de verdad nos ha afectado demasiado en pérdidas de vivienda donde han salido muchos damnificados este gracias al director de protección civil Táchira Gernardo Canal que llegó aquí a la comunidad a nuestro alcalde Cifreo Zambrano en conjunto con nuestro gobernador Freddy Bernal se ha hecho trabajo aquí en la comunidad se hizo parte del dragado en el río Torbes en algunos sectores que estaban algo afectados también tuvimos el cambio de la pasarela que tenía cincuenta y algo de años desde que la fabricaron y estaba en total deterioro ya no teníamos ni por dónde circular gracias al alcalde tenemos podemos contar con una pasarela nueva que estamos súper felices de tener por dónde circular a nuestra comunidad nosotros en conjunto con protección civil Táchira hemos realizado talleres conformando la brigada de riesgo realizamos lo que es el mapa para de riesgo de la comunidad un croquis que hicimos a mano alzada nosotros mismos los habitantes aquí en la comunidad para señalar la parte de por dónde podemos salir desalojar la comunidad en algún en algún caso que se llegara a presentar alguna tragedia mayor este de verdad lo que más necesitaríamos es terminar el dragado del río Torbes y un muro para proteger la parte más afectada que es la parte de los pinos parte baja de verdad eso es y las casas de los damnificados que hacen falta es lo único que necesitamos señor presidente bueno Sara desde aquí un aplauso Sara a ti y a ese mujerero que está contigo ahí todo ese equipo de mujeres siempre las mujeres unidas lideresas del Táchira mi amado estado Táchira de verdad admirado Táchira tierra de gente buena trabajadora y mira qué mensaje tan bonito nos ha dado Sara sobre las acciones que han tomado han estado unidos allí verdaderamente y ustedes organizados Sara lo más importante es siempre ir fortaleciendo consolidando la organización de base el poder popular con los vecinos con las vecinas reforzar la conciencia los valores del trabajo la honestidad la solidaridad el trabajo comunitario reforzar los valores para que nosotros podamos seguir sembrando una Venezuela de valores de gente honesta trabajadora de gente buena como es la gente del Táchira bueno tú dices que hay que reforzar el dragado y están pidiendo un muro yo quisiera hablar con Silfredo Zambrano alcalde de San Cristóbal buen trabajador buen muchacho Silfredo que me dice cómo podemos cumplir con las peticiones y solicitudes que ha hecho Sara a nombre de su comunidad adelante alcalde revolucionario presidente cómo está ante todo bueno aquí acompañado con nuestro gobernador Fred Bernal con todo el equipo de protección civil y por supuesto Corpo Táchira y la comunidad que es lo más importante que hemos venido haciendo sí ya como como lo dijo la misma Sara hemos venido trabajando ya aquí con maquinaria que puso la gobernación y por supuesto la alcaldía hemos venido trabajando pero faltan algunos algunas maquinarias como el tractor de empuje llamado como el D8 y otro que es la parte de los yumbos porque como tenemos aquí como lo acaba de ser gobernador necesitamos en diferentes lugares solamente lo que llama San Cristóbal aproximadamente 12 yumbos y unos 6 tractores de empuje ¿por qué? porque efectivamente el río Torbe está tocando algunos espacios de carácter donde se encuentran las zonas urbanas y en el caso por ejemplo no solamente de la autopista sino también donde está aquí hay varios sectores que son adyacentes que es el sector de la playa donde está un lugar que se llama Barrio del Río que también hay una comunidad de más de 450 familias también estamos aquí en otro sector aquí de Andrés Eloy y otros que están por acá cuando ya hablan del dragado o de lo que es la protección hidráulica debemos ir haciendo el mantenimiento para por supuesto proteger las áreas y no caiga la como decir la parte específicamente de las viviendas y puedan caer al río porque el río pega directamente al lugar sin embargo bueno como lo dijo nuestro gobernador Fray Bernal hemos venido avanzando hemos tenido el apoyo por supuesto de nuestro vicepresidente de obra y servicio y por supuesto de todos los ministros con que hemos venido articulando sin embargo en este sentido nos sorprendió la lluvia desde el punto de vista que se inició ante lo que esperábamos y evidentemente esto trajo como consecuencia estos damnificados que ya de alguna manera hemos venido atendiendo son 11 municipios afectados como lo dijo el gobernador sin embargo bueno por supuesto San Cristóbal fue afectado un 65% de acuerdo a la evaluación que hemos hecho con la instrucción del gobernador en el balance que hemos tenido porque bueno solamente la población de San Cristóbal estamos hablando por un orden de 700 mil personas que viven cerca del río que es lo que evidentemente atraviesa toda la ciudad desde el río de Macanillo o sea desde todos los espacios y bueno esto evidentemente afecta en algún momento determinado a los que colapsen en algunas viviendas que es lo que les preocupa a ellos que pueda de alguna manera crecer como lo dijo el gobernador aquí mismo al lado tenemos 35 viviendas que solamente incluso aunque no llueva puede caerse las viviendas porque ya están al margen incluso la mitad de la mayoría de esas viviendas se cayeron entonces esas son las que dice el gobernador que está dentro del asiento un que debemos ya esas no son viviendas pues ya eso realmente está dentro del borde del río adelante presidente fíjate hay varios temas que tú tocas el conjunto de maquinarias es bastante están pidiendo bastante maquinarias es bastante ustedes están conscientes de eso hay que ver en el Táchira donde conseguimos esas maquinarias por ahora nosotros nos comprometemos a aportar por lo menos la mitad de esas maquinarias que está el ministro para apoyarlos en todo el tema del dragado del río pero bueno Freddy en el método de la paridera ponte a parir bueno y tiene que haber empresas privadas que tengan máquinas de esa bueno tienen que colaborar apoyar ¿no? apoyar al Estado apoyar a la comunidad y nosotros bueno de una vez salen la mitad de esas máquinas para allá en segundo lugar el muro bueno podemos garantizarlo el ministro Paredes coordina con ustedes para garantizar el muro que pide Sara y ustedes me lo supervisan allá Silfredo supervisan directamente que todo el material que llegue se haga el muro de la comunidad ¿verdad? y Silfredo me está pidiendo 101 viviendas ¿verdad? es lo que entiendo bueno vamos a conseguirla igualmente aplicando el doble método de vivienda construida por la gran misión vivienda Venezuela y de viviendas en el mercado secundario que se consiguen es muy importante esto porque no pueden ustedes convivir ni aceptar que haya vivienda como había en el pasado vivienda en situación de vulnerabilidad en los márgenes de quebrada río con la posibilidad de que una crecida se las lleve eso no lo aceptemos tenemos que resolver resolver y resolver y bueno me comprometo plenamente también el ministro paredes el ministro villarruel quedan plenamente facultados para con ustedes coordinar esa 101 viviendas de las que habla Silfredo a Freddy Bernal vamos a darte la palabra que te veo con ganas de hablar adelante San Cristóbal bueno presidente bueno de antemano le agradezco el nombre del pueblo del Táchira su apoyo quiero comentarle que por ejemplo en la zona norte los ganaderos se reunieron y van a hacer una subasta porque ellos están conscientes como usted lo acaba de señalar que por ejemplo si se van las vías en la zona norte se quedan sin salir los productos agrícolas y pecuarios la leche y la carne en la zona norte entonces es importante señalarlo que la empresa privada está colaborando en la zona norte con una subasta para reparar maquinaria como usted lo acaba de instruir presidente al término del pase yo coordino con el ministro Paredes y con Reverol para que por un lado pueda haber unos recursos para reparar maquinarias pues que es lo que pasa presidente cuando uno repara una máquina y está la complejidad de estos ríos que una máquina que uno repare puede ser que con suerte le dure cuatro meses pero podría ser que se dañen las dos semanas por ejemplo el año pasado usted me aprobó casi doscientos mil dólares para reparar máquinas reparamos cincuenta y un máquinas pero por la dinámica de la cantidad de ríos que tiene el Táchira bueno las máquinas lamentablemente se dañan muy rápido entonces necesitamos reparar algunas máquinas para subir el esto de máquinas y la otra instrucción presidente ya usted le acaba de dar que doce viviendas que tenemos ya para asignar construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela y el resto adquiridas por el mercado secundario así que bueno presidente le agradecemos todo su apoyo como ya usted efectivamente lo ha dicho y bueno aquí usted tiene un equipo veinticuatro horas al día en la calle coordinando con las comunidades con nuestro pueblo con nuestra fuerza armada nacional bolivariana y pase lo que pase nosotros venceremos 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 siempre un aplauso al pueblo del Táchira estas mujeres mira puras mujeres puras lideresas del pueblo que lucha que resiste que ama que cree que sonríe y que construye el renacer de la esperanza el renacer de la verdad que belleza pues bueno mi saludo como digo estamos pendientes de todo el equipo de lluvia afortunadamente tenemos un buen equipo está pendiente de todos los estados del país alerta en perfecta unión cívico militar policial que es lo más importante ahí mismo nos desplegamos pues nos desplegamos ya despedir el pase por favor atento Uribito correcto mis saludos al Táchira a todos los Andes y estamos muy pendientes bueno de estos cambios que ha habido y que nos han llevado a una situación compleja a nivel de la humanidad vengo llegando de Brasil como saben ustedes de una jornada altamente satisfactoria gratificante exitosa para Venezuela estuvimos el lunes llegamos el domingo en la noche como a las 10 de la noche creo 9 de la noche nos fuimos el domingo con todo el equipo de trabajo del gobierno bolivariano fuimos recibidos de manera afectuosa atenta por las autoridades del Brasil desde nuestra llegada allí estaban las autoridades civiles militares policiales en Brasilia yo tenía casi 8 años que no iba al Brasil ustedes saben que en tiempos del comandante Hugo Chávez de Lula y de Dilma construimos relaciones cercanas de encuentro permanente de trabajo muy productiva fue el tiempo en que Venezuela y Brasil nos encontramos y nos abrazamos luego vino un periodo oscuro nefasto donde se impuso el extremismo ideológico de la derecha donde se impuso el neofascismo donde se pretendió imponer desde Brasil en Venezuela un cambio de régimen se pretendió imponer en Venezuela un títere del imperialismo norteamericano se pretendió iniciar acciones que nos llevaran a la violencia fronteriza y se cerraron todas las puertas todas las ventanas se cerró todo sencillamente se pretendió inclusive asaltar nuestra embajada allá de manera heroica los funcionarios de la embajada junto al movimiento popular brasileño y gente de la sociedad civil defendieron la embajada de la república bolivariana de Venezuela y allá está intacta ahora reactivada con el embajador Manuel Badell un muchacho un joven profesional tremendo embajador tremendo trabajo que está haciendo Manuel Badell en la embajada embajador pleno plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela en la república federativa del Brasil llegamos el lunes perdón el domingo en la noche y el lunes muy temprano muy temprano fuimos al encuentro con el presidente Lula da Silva subimos la esplanada de Planalto la casa presidencial abrazamos al presidente Lula a su esposa Yanja Lula da Silva Silita estuvo allí muy afectuosa la esposa Yanja Lula da Silva con mi esposa Silvia Flores estuvimos otra vez allí en el palacio de Planalto una vez más allí con el presidente Lula da Silva desarrollamos una jornada de trabajo de 6 horas y media intensa revisamos todo el panorama geopolítico del mundo todo el panorama geopolítico de América Latina y del Caribe revisamos la historia de las relaciones Brasil-Venezuela revisamos los temas más prioritarios pudiéramos decir si se puede decir así ¿verdad? más prioritarios de la cooperación entre dos países fronterizos dos países suramericanos dos países hermanos dos países amazónicos Brasil y Venezuela establecimos entonces las bases de un nuevo mapa de cooperación entre Brasil y Venezuela para avanzar en la integración de nuestro país hicimos una reunión con los equipos de trabajo allí estuvo presente el vicepresidente de Brasil Gerardo Alkin sus ministros ministras de la parte venezolana estuvo presente nuestra vicepresidenta ejecutiva y ministra de finanza Delcy Rodríguez con nuestros ministros de trabajo también nuestros ministros y ministras allí estuvimos conversando trabajando todos los temas una necesidad de reactivar la cooperación fronteriza en materia de seguridad que se va a reactivar para el combate contra la criminalidad transfronteriza contra el narcotráfico contra todos los factores de delito vamos a reactivarlo de inmediato con el Brasil como lo reactivamos con Colombia la fuerza armada nacional bolivariana con las fuerzas policiales pronto el general padrino tiene que viajar a Brasil a establecer los planes de cooperación fronteriza al máximo nivel de comunicación vuelve la cooperación fronteriza para que la frontera Brasil y Venezuela sea una frontera de paz de prosperidad de tranquilidad de convivencia igualmente pusimos las prioridades en la necesidad de apoyar el proceso de recuperación económica de recuperación productiva en el campo la producción agrícola con la transferencia de tecnología con la llegada de inversionistas brasileros para la producción de alimentos para la recuperación de industrias la necesidad de hacer una alianza energética para garantizar inversiones y tecnología en petróleo petroquímica gas la necesidad de elevar el comercio que logramos llevarlo a más de 6 mil millones de dólares en su momento y bueno llegó a estar ahora a menos de 2 mil millones de dólares llevarlo otra vez al máximo nivel el intercambio comercial es un mercado que se abre para los empresarios venezolanos ¿verdad? ahí estuvimos trabajando al detalle la oferta exportable de Venezuela de todos los estados gobernadores gobernadoras que me escuchan de todos los estados la oferta exportable aquí tenemos a nuestro hermano Brasil en un momentico un avión de carga en 5 horas 6 horas está en Sao Paulo en unas horas está en Mato Grosso en unas horas está en Rio de Janeiro un barco también en 2 días de navegación lleva cargas así que vamos a revitalizar el comercio elemento fundamental también hemos establecido un plan especial de cooperación en el área científica técnica y de innovación una muy importante reunión entre nuestra ministra Gabriela Jiménez y la ministra de ciencia y tecnología del gobierno del presidente Lula y allí es impresionante las áreas de cooperación para la ciencia aplicada en la salud en la producción de alimentos etcétera etcétera igualmente ya quedó establecido una ruta de trabajo para el tema de la recuperación y defensa de la Amazonía yo le estuve exponiendo al equipo de gobierno todo el combate que está dando nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana contra la minería ilegal contra la criminalidad es una batalla impresionante tenemos que difundir más a Hernández Lárez al Frenazaré tenemos que difundir más la labor heroica de nuestros soldados y nuestras soldadas de nuestros oficiales heroica día a día defendiendo los parques nacionales defendiendo la Amazonía defendiendo todos los espacios naturales que hay que preservar Brasil tiene un conjunto de técnicas y metodologías que me parecen muy útiles para nosotros reforzar la batalla por defender el Amazonas por reforestarlo por protegerlo y por alejar a la minería ilegal y sacarla de raíz por el daño que han causado así que son estos entre algunos temas que hemos abordado se firmaron tres acuerdos muy importantes una declaración donde se engloban todos los temas de interés al máximo nivel que se pueda uno imaginar de confianza política de integración y de hermandad entre Brasil y Venezuela lo firmamos ayer el presidente Lula y mi persona en el marco de la cumbre suramericana hicimos una parte y fuimos a firmar este documento que hay que publicar muy importante lo voy a publicar en mis redes sociales para que ustedes estén pendientes lo lean con atención los importantes consensos que hemos llegado en todos los temas de interés para nuestros países para nuestro pueblo también firmamos un acuerdo nuevo para una nueva etapa de cooperación en la agricultura bastante que el comandante Chávez apreció todos los logros por los avances que tiene Brasil en materia agrícola y bastante apoyo que nos dieron en esa época que yo califico la época de oro de Brasil y Venezuela nosotros vamos a volver a vivir una época de oro en las relaciones en el trabajo en la cooperación en la solidaridad y en los resultados entre Brasil y Venezuela así va a ser fue la primera jornada el lunes intenso luego en la noche le dediqué tres horas a reuniones con grupos empresariales que quieren venir a invertir aquí a hacer alianzas con el estado venezolano con los empresarios venezolanos con las empresarias venezolanas alianzas productivas de recuperación de parques industriales de sectores importantes le dediqué tres horas en la noche intensa de reuniones y luego llegó el martes el martes muy temprano fuimos citados por el presidente Lula allí estuvimos temprano eran las nueve de la mañana del Brasil ocho de la mañana de Venezuela y estuvimos participando en la cumbre de presidentes de América del Sur otra vez América del Sur se reencuentra se reúne y se plantea el camino de la integración de la unificación fuimos testigos de un debate bueno bueno rico en postura en propuesta yo lo dije ahí en la plenaria seguramente ustedes lo escucharon en mi intervención yo ya tengo una experiencia importante en el año 2006 el comandante Hugo Chávez me nombró canciller yo era presidente de la asamblea nacional y desde 2006 inmediatamente el comandante Chávez me conectó como enviado especial de él en una comisión que estaba trabajando las bases para fundar lo que después fue UNASUR 2006 hasta nuestros días 17 años lo he visto todo hemos visto llegar presidentes y salir presidentes en el continente hemos visto el momento de surgimiento nacimiento auge de nuestra UNASUR y hemos visto el momento triste en que UNASUR fue bombardeada tiroteada para asesinarla para acabarla lo hemos visto todo algo así comuniqué en mi discurso en la reunión privada después me sorprendió que ese discurso lo sacaron los medios de comunicación alguien lo grabó y lo sacó y dije habiendo visto todo lo que vi habiendo visto el desempeño excepcional de nuestro comandante Chávez habiendo conocido a Néstor Kirchner habiendo conocido a Tabaré Vázquez habiendo visto actuar a Evo Morales a Rafael Correa a Cristina Kirchner a Pepe Mujica a Lula Da Silva a Dilma Rousset entre otros en Sudamérica entre otros pude aprender mucho de ellos y pude ver como para la época para su momento se estableció una arquitectura que yo llamo una arquitectura perfecta para el funcionamiento de UNASUR y así fue desde su fundación el 17 de abril del año 2007 en Margarita desde la firma del acuerdo tratado internacional de creación de UNASUR el 23 de mayo del 2008 en Brasilia todos esos años 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 hasta el 2015 vimos a UNASUR moviéndose ocupando el espacio de Sudamérica para el bien de Sudamérica creamos 13 consejos de ministros en las áreas social salud científico defensa economía finanza en todas las áreas de prioridad para nuestra Sudamérica y fue exitoso el UNASUR muy exitoso pero hubo una conspiración contra UNASUR y esa conspiración la dirigió el imperio norteamericano que durante 200 años desde Bolívar ha conspirado para tratar de dividirnos de vernos enfrentados de desgastarnos de destruir la posibilidad de la unión de nuestra América así ha obrado el imperio norteamericano primero contra el libertador Simón Bolívar ya en aquella época el imperio norteamericano movió enviados especiales a las capitales de las nacientes repúblicas americanas para mal hablar mal poner a Bolívar para intrigar para dividir para que fracasara el congreso de Panamá de 1826 se van a cumplir 200 años muy pronto en el año 2026 de la convocatoria del congreso de Panamá idea del libertador Simón Bolívar y el congreso de Panamá lo hicieron fracasar porque el imperio norteamericano naciente en aquella época ya logró confundir la mente de algunos de los líderes de la época ya logró dividir y enfrentar a nuestra América ya logró en su época crear rencillas intrigas enfrentamientos conflictos divisiones y cuántos siglos pasaron para que la idea bolivariana la idea de los libertadores original surgiera nuevamente cuánto tiempo pasó casi dos siglos y luego fue trastocada nuevamente creo que la cumbre suramericana convocada por el presidente Lula ha sido un paso certero en la dirección correcta de volver a reunir y reencontrar a Suramérica para que juntos construyamos un camino con innovación política con capacidad diplomática donde pongamos los temas centrales de Suramérica otra vez en el centro de la agenda común de las políticas públicas de los 12 países de Suramérica hemos llegado hemos llegado en Brasilia a lo que se ha llamado el consenso de Brasilia y desde la república bolivariana de Venezuela hemos dicho que el consenso de Brasilia es el mejor punto de partida para volver a transitar los caminos de la integración y de la unión necesaria independentista soberana de nuestra América del Sur de nuestra América amada así lo creo yo soy un hombre creyente soy un hombre de fe aún Fernández tú sabes muy bien somos hombres de fe soy un hombre de fe silita creo en el poder de Dios Padre Creador Todopoderoso creo en el poder de nuestro Señor Jesucristo y yo cuando estoy en esas cumbres le pido a Dios Dios danos la sabiduría cúbreme con un manto especial rechaza la mentira la manipulación la perversidad de los diablos que se puedan disfrazar de corderos Dios sálvame de los diablos que se puedan disfrazar de corderos le pido y Dios siempre me concede mi petición y siempre me da una luz un espíritu especial y yo le doy las gracias a Dios le doy las gracias por permitirme vivir todo lo que he vivido y le doy las gracias a Dios por permitirme vivir la resurrección de la unión de nuestra América del Sur le doy las gracias a Dios por poder verla otra vez yo percibí en todos los discursos un espíritu constructivo para la unión y la integración de Sudamérica percibí en todas las intervenciones una voluntad común para avanzar y cuando el presidente Lula presentó el documento que debo publicar hoy conocido y llamado para la historia como el consenso de Brasilia allí lo que hubo fue aplausos sonrisas y beneplácitos apoyo Sudamérica tiene que lo dije lo dijo el presidente Lula creo que lo dijeron todos los presidentes porque esto fue una reunión privada alguien grabó algunos los discursos y se publicaron el único discurso oficial que se transmitió en vivo fue el del presidente Lula creo que fue una metodología correcta hacer una reunión en privado sin las cámaras para poder decirnos cosas hablar las cosas que cada quien diga su verdad y en esa reunión bueno todos dijimos nuestras verdades se fueron ilvanando se propusieron un conjunto de temas nuevos de las prioridades uno de los más importantes temas lo propuso el presidente Gustavo Petro así tengo que decirle el presidente de Colombia propuso asumir el tema del cambio climático de la emergencia climática para que los gobiernos de Sudamérica tengamos una política común acciones comunes y así se aceptó así se aprobó es uno de los temas que con más fuerza se asumió igualmente bueno se propuso los temas del desarrollo económico del desarrollo social el presidente Lula propuso la creación de una moneda común son temas que se van a ir evaluando en el consenso de Brasilia se decidió nombrar una comisión especial encabezada por los cancilleres de los 12 gobiernos para que ellos en 120 días nos presenten opciones caminos y propuestas para avanzar en 120 días creo que ha sido una reunión muy favorable para nuestro continente yo insistí en la necesidad de que Sudamérica se ponga a la altura de los cambios que hay en el mundo y así lo insisto ante nuestro pueblo y así insiste Venezuela ante los pueblos de nuestra América nosotros no podemos quedarnos atrás rezagados viendo como el mundo se mueve avanza y se desarrolla viendo como surge un mundo multipolar nuevos polos de desarrollo de poder en el mundo viendo como se articula Asia África y todas las regiones del mundo para transitar el siglo XXI y nuestra América separada dividida cada quien viendo a un lado insistí en la idea de la necesidad de ponernos a la altura para convertirnos en protagonistas desde Sudamérica desde Nuestra América de la construcción de una nueva geopolítica mundial de un nuevo orden mundial de un nuevo mundo de cooperación de solidaridad de desarrollo compartido de paz un mundo nuevo definitivamente es posible están haciendo y nosotros tenemos que estar allí en el escenario de la construcción de ese mundo nuevo una América unida verdaderamente férreamente unida articulando con los nuevos poderes del mundo del mundo multipolar desde Venezuela nosotros apostamos toda nuestra vida toda nuestra vida en la construcción de un mundo sin imperios sin hegemonismo sin amos como decía nuestra carta de independencia del 5 de julio un mundo sin amos y sin esclavos un mundo de pueblos libres de hombres y mujeres libres esa es nuestra centralidad esa es nuestra búsqueda así que hemos vivido dos días esplenderosos para el proyecto histórico de la unión de la cooperación del desarrollo compartido de la independencia y la soberanía ejercida dos días extraordinarios de verdad la prensa quedó loca la derecha quedó loca andan chillando cada vez que hacemos algo bueno y nos va bien ellos chillan que chillen los diablos que nosotros vamos por el camino de Dios y el camino de los pueblos y nada ni nadie nos detendrá bueno sigamos trabajando le digo a todos y a todas trabajo en equipo hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias buenas noches a todos importante balance ha dado el jefe de estado venezolano desde el puesto de comando presidencial luego de su visita a la república federativa del brasil ha dicho el presidente nicolás maduro que adelantan precisamente los planes ante la llegada la época de lluvias en nuestro país y para verificar también y supervisar estos planes en los diferentes estados afectados aprovechó el momento también para hablar para hablarle a Venezuela sobre esta visita oficial a la república federativa del brasil que ha dejado importantes acuerdos y también una nueva etapa en la diplomacia y también en encuentros internacionales durante este encuentro con presidentes de américa del sur ha destacado el jefe de estado venezolano todo el centro de miradas que se llevó a cabo en brasilia donde también aprovechó la ocasión para suscribir importantes acuerdos bilaterales como países como colombia y brasil ha dicho durante su discurso que también compartirá este comunicado oficial lo que ha suscrito en la república federativa del brasil con los presidentes de américa del sur en una nueva etapa de renacimiento denominado también el consenso de brasilia un importante momento para los países de américa del sur porque se trata de fortalecer y reimpulsar la política internacional de unidad latinoamericana que tanto impulsó el comandante hugo chávez con esta información culminamos este último minuto ustedes muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de venezolana de televisión usted no se puede apartar porque en breve viene Boris Castellano y Fabiana Ibarra en su 360 feliz noche